La terrible advertencia de Miguel Ángel Estamos volviendo a Occidente Es decir, estamos dejando de estar con los peores del barrio en la región Y con los peores del mundo fuera de la región, ¿no es cierto? Rusia, China, Irán Y fundamentalmente Irán Porque la amenaza de hoy de parte del gobierno iraní No es broma Hay que tomarlo muy seriamente A ver, si en Estados Unidos se puede atentar de la manera que se atentó Contra un expresidente y candidato a presidente como Donald Trump Cuidado, con un Irán que es un Estado terrorista Que acaba de hacer una amenaza de esta naturaleza Creo que se multiplica la necesidad de preservar la seguridad ¿Vos crees que el presidente debería ser más cuidado? Yo creo que el presidente debe ser más cuidado y más cuidadoso Más cuidado por los organismos de seguridad y el más cuidadoso Y más cuidadoso, sí, sí, cuando digo más cuidadoso Bueno, hay mecanismos que debieran aplicarse Por ejemplo, llevar chalecos de seguridad sofisticados ¿Cómo el presidente de la Nación tendría que ir con chaleco de antibalas? Y me parece que después de lo que vimos con Trump No el chaleco de antibalas que usa la estructura de la policía Sino los que usan, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos Que son otra cosa muy sofisticada Y que le genera un nivel de seguridad mayor Y después, bueno, hay que trabajar Que no se ve pero que cumple la misma función Pero que cumple la función, sí, 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 correcto Yo siempre he sostenido que debiera crearse Un equipo al estilo del servicio secreto americano Recordemos que en Argentina el presidente es custodio por la Casa Militar Por la Policía Federal y por la Policía de la Provincia En los alrededores de Olivos, ¿correcto? Sí, correcto A ver, no estoy haciendo una crítica a la Policía Federal Yo he tenido custodias de la Policía Federal Y son muy eficientes Lo que estoy diciendo es que la naturaleza de las amenazas Que hoy existen y las características tecnológicas de esas amenazas Hace que haya que incorporar elementos específicos Te voy a poner un ejemplo Un dron ¿Cómo neutralizás con una custodia convencional un dron Que te lo tiran desde 10.000 metros de distancia Y cae sobre el presidente Bueno, fíjate que hay una imagen de un equipo Que entiendo que capta drones Y hay tiradores, ¿puede ser Miguel? Sí, claro, tiene que haber franco tiradores Ahí está, ahí está Por lo que nos explicaron hoy Acá va a bajar el presidente de la Nación Ese equipo, ¿sí? Capta drones Esa especie de radar Ahí va el presidente con un doble cordón de seguridad Que lo capte no es suficiente A ver Al dron no solamente hay que captarlo Sino que hay que neutralizarlo antes que llegue a su objetivo Sí, o quizás neutralizarlo, ¿no? Yo dije captarlo, quizás sea neutralizarlo Bueno, si hablo de neutralización Es decir, puse este ejemplo que es extremo Pero no nos olvidemos el caso de Suleimani Sí El jefe de las guardias revolucionarias de Irán Que fue atacado por un dron de Estados Unidos No pudieron neutralizarlo Entonces, cuidado con la sofisticación tecnológica Correcto el cambio de la SIDE, Miguel Indispensable Realmente veníamos de la destrucción del sistema de inteligencia Por parte del kirchnerismo Lo destruyó lisa y llanamente Es más, lo hizo cómplice de los que nos atacaron Recuerdo el caso del avión venezolano iraní Sí, sí, algo pasó El jefe de la inteligencia dijo No, estaban haciendo pruebas Estaban haciendo entrenamiento Y el piloto era un miembro de la fuerza Alcud Que es la estructura de operaciones externas del terrorismo iraní Mirá vos Eso por un lado Segundo Los primeros seis meses del gobierno actual Fueron espantosos y así terminaron Por eso me parece indispensable Que se haya modificado ahora Con el tema de la SIDE, fueron espantosos y ahora cambiaron No, no, sí Además, me parece Que hay datos importantes que quiero reivindicar Que es la tendencia a profesionalizar Yo conozco a varios de los que se han nombrado Han servido bajo mi mando Y son hombres profesionales Me refiero a Colombo Me refiero a CK Y entre otros Otra cosa importante Rápido Incorporaron la ciberinteligencia Esto es modernizar el sistema No hay posibilidad de una inteligencia eficiente hoy Sin entrar en la web En la deep web Y en la dark web Ahí es donde están Muchas informaciones fundamentales El titular de la SIDE habló sobre las últimas amenazas del Irán Que recibió el gobierno libertario Por su claro posicionamiento ideológico En el lado correcto de la historia Dejando de lado las dictaduras comunistas de China Cuba, Venezuela, Nicaragua Y regímenes autoritarios como Rusia Que tanto aman los kirchneristas Y no se quejan porque representan sus ideales de izquierda Sin embargo este reordenamiento no es gratis Y el presidente deberá reforzar su seguridad mucho más Tras el atentado que sufrió Donald Trump Y que se salvó por un milagro Está claro que los zurdos están perdiendo la batalla Y están más nerviosos que nunca Ya que todos los ataques a estas escalas Los sufren los líderes de derecha Y nunca los de su propia caránea Hay que recordar que durante las elecciones 2023 En aquel entonces candidato de Milley Ya utilizaba chalé con Tibaldas en sus visitas a distintos lugares del país Y los kirchneristas se burlaban y provocaban revuelos Solo por ser precavido ante este tipo de actos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!